Una serie de pinchos de lo que tenemos aquí, en Vitoria y en Euskadi, pero bueno, pues versionaos con la cocina rusa. Entonces, sobre todo, utilizar mucho producto de aquí y que conozcan un poco la cocina que hacemos aquí, pero bueno, insisto, con ese toquecito de cocina rusa. Y luego, pues hacer algo divertido, diferente, ¿no? Que se cocinaran los propios periodistas los pinchitos, las tapitas, por lo menos medio menú, y luego el otro medio menú ya se lo hemos dado, ya trabajado, y ya está. La verdad que muy bien, y Leonor, vamos, una fiera, o sea, porque lo ha clavado, ¿no? Y luego, bueno, pues hemos hecho también un costelito y tal, algunos se lo han puesto más cargados, otros menos, pero bueno, bien, ha estado divertido y la gente muy bien, además rapiditos, que pensamos que va a ser igual que le va a costar alguno más y tal, no, pero muy bien, muy bien. Toda la ensaladilla, pues hemos metido un montón de verduras, las zanahorias son de manzanos, la patata es a la besa, es mona lisa, ¿qué más? El atún rojo es de Getaria, ¿vale? Porque son típicos que sea en Andalucía, en Cádiz, en Barbato y por ahí, pues es muy típico, pero aquí también pasan atún de rojos, entonces, el atún rojo es de Getaria, el vodka es de Álava, y luego, bueno, en la Gilda, pues bueno, los encurtidos, la Gilda no tiene nada de aquí, y el solomillo sí que es de Scourcherry. Y si sí, bueno, nosotros al final en todos los platos siempre procuramos utilizar el producto de aquí y, bueno, pues hacer cocina de aquí. ¡Gracias!